España de selecciones autonómicas, balón largo, pelota arriba, que bueno el control de Dani Herrera aunque se le marchó un poco largo y no pudo mantener la pelota el esférico por la izquierda para Galicia, la va a intentar desde ese perfil el balón filtrado, buenísimo para Diego que para donde el portero del Betis ha salvado a los suyos el capitán ha salvado a los suyos y el guardameta que además ha llevado un golpetazo en sus partes nobles se ha llevado un pelotazo brutal en sus partes nobles, ha salvado con todo a los suyos ese podría decir y el balón que va a ser para el combinado Andaluz la pelota que se la queda a Diego Vicente, que parada ha hecho el guardameta el pase filtrado que era buenísimo para...